Distinguidos invitados, señoras y señores, a continuación vamos a escuchar las palabras del señor Juan José Bozo, gerente general del restaurante Glotons y director de la escuela de baristas. Entonces el día de hoy justamente vamos a tener la ceremonia para graduar a algunos de nuestros alumnos que ya han venido estudiando muy, muy motivados en el tema de la gastronomía. En el caso mío que manejo la escuela de baristas, también los que han egresado inmediatamente han comenzado a llamarlos para que hagan sus prácticas o para que trabajen directamente. Ustedes saben que en estos oficios hay una demanda en el rubro gastronómico muy grande. Generalmente casi todos los días nos llaman a la oficina de la escuela para pedirnos baristas para que puedan trabajar. Todos los jueves tenemos de 4 a 6 unos talleres para aprender a preparar cualquier método de extracción de café, los cuales los invitamos. Yo la verdad me encuentro muy contento, muy agradecido al doctor Muñoz por ese apoyo que nos viene prestando. Creo que sin su ayuda no hubiéramos tenido el éxito que viene teniendo nuestras escuelas. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Es más que grato estar presente en esta ocasión porque el proyecto más allá de proyectos es una realidad y es una segunda promoción. Y esta segunda promoción tiene que continuar el reto que el alcalde asumió, lo cual me permite saludar esta iniciativa de gestión municipal impecable. Muchos pueden mencionar que queremos apoyar el tema de capacitación, pero muy pocos realmente lo concreta. Las bases para poder seguir creciendo en este proyecto que se quedará muchos frutos adelante. Realmente agradecerles a todos por haber venido y agradecerle a Juan José, a Lina y al alcalde nuevamente lo bien que nos está yendo. Muchísimas gracias por todo y vamos a seguir adelante. ¡Gracias! 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 La verdad que para mí es muy grato poder continuar con algo que comenzó de una conversación y que después se fue materializando y se fue concretando para tener esta muy buena actividad, esta muy buena práctica que se llama Mira Aprende. Yo creo que las cosas uno tiene que soñarlas para que después se vayan plasmando en el camino, se vayan realizando, se vayan dando. Y así como esto comenzó como un mero concepto y después se materializó, yo estoy seguro que todos ustedes tienen muchos sueños de poder tener cada vez un mejor posicionamiento y de poder dar lo mejor de ustedes con estas cosas que han aprendido. Ustedes, que son la segunda promoción, van a ir poniéndose una serie de metas en el camino que se van a ir cumpliendo. Pero lo más importante, tanto en lo que a ustedes atañe como a lo que a nosotros, todos los que estamos en esta mesa les corresponde, es que nosotros queremos servir. La gastronomía en general nos permite tener momentos no solamente de unidad, sino momentos realmente mágicos en torno a los cuales se desarrollan muchas otras cosas más muchas veces. No perdamos esa ilusión, no perdamos esa idea, no perdamos esa calidad que está atrás de todo el servicio y atrás de estas personas que son ustedes, que son los que se han graduado el día de hoy. A seguir adelante entonces con esta carrera y mi agradecimiento también a quienes han hecho posible esto. Tengo profesionales de primerísimo nivel sentados en esta mesa y esa fuerza, esa calidad, esa claridad de ideas también hace que estos programas caminen bien, porque los profesionales que están acá son para mí los mejores profesionales que hay. Muchísimas gracias y adelante siempre. Gracias. 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 Gracias.